bueno bueno buena gente cómo andan bueno aproveché ya que habían algunas preguntas que por ahí me hicieron y si siempre me falta algo en los tutoriales que por ello con el cambio de en este caso de correas y vamos a explicar cómo medir la correa que ya lo explica en un vídeo anterior pero vamos a hacer un combo acá con algo más sí bueno tenemos un plato de aluminio o puede ser de plástico pero es de una bandeja giradisco o tornamesa qué quiere decir eso que el plato lo podemos sacar de la bandeja y la correa la ponemos con los dedos de esta forma por los calados que tienen sí estos dos agujeros son para sacar el plato y acá es para estirar con los dedos la correa y llevarlo al motor que casi todas cumplen esa función que todos son son similares pues el plato más grande con el diámetro más chico más grande ese tipo de variante pero el plato de una torna mesa o giradiscos es casi lo mismo que ponemos la correa si la circunvalación interna del plato cuando comparemos nuestra correa tenemos que medir si la vamos a comprar por internet y medimos el diámetro de nuestro plato si por ejemplo este me da 21 centímetros o sea que tenemos que pedirle al que le compramos la correa una correa de 21 centímetros cosa que nos envíe la correa correspondiente si la correa siempre tiene que quedar este un poquito tensa y abrazar la circunvalación ahora me se me va a complicar por porque estoy con la cámara pero ahí está tiene que quedar abrazando no puede quedar suelta si queda sueltas porque ya está estirada la correa así y no va a cumplir su trabajo no va a traccionar y va a perder velocidad y ese tipo de cosa bueno esto es lo que le digo es por el agujero del otro lado ahí esto lo agarran con los dedos obviamente también se me complica porque trabajando con una sola mano lo ponen de esa forma ubican donde va el motor y sueltan la correa donde va el motor y listo ya estaría lista nuestro recambio de correas en una bandeja giradiscos o tornamesa pero de esa forma tienen que medir la correa cuando la van a comprar primero fíjense que la correa quede esté tensa en la circunvalación se queda tensa está perfecta igual fíjense que no esté no esté degradada el caucho y ese tipo de cosas que no tenga rajaduras así que no esté partida que no esté dura deformada ese tipo de cosas si si no piden una nueva mide en el plato así que no se lo estoy mostrando tal cual y de la circunvalación y le va a dar en este caso 21 centímetros y bueno esto es para lo que es tornamesa si van deja giradiscos en este caso estamos usando un plato de un grunde y rp4 mil 100 en el caso de los otros musicales usan este tipo de plástico bien la mayoría son de plástico de los centros musicales en este caso mini componentes mini componentes son las torres negras si de una sola es un solo módulo negro que por los generales finales de los 80 y todos los 90 que salieron esos sobre todo de la línea philip hay otras marcas pero el philip fue el que más se vendió por lo que dice en este caso es un plato de un philip a ese 445 para pedir la correa exactamente lo mismo tenemos que medir la circunvalación sí y en este caso nos da 18 centímetros el diámetro del plato es de 18 centímetros y obviamente esto es ciego si una vez que sacamos el plato del del equipo la correa se va a salir inmediatamente si va a quedar en el equipo tirada así hacemos el mismo proceso pescamos la correa con la mano lo medimos y tiene que quedar tensa si tiene que quedar tensa en la circunvalación y si está suelta obviamente la pedimos tomamos la medida y la pedimos después para colocar lo que es muy importante mucha gente no sabe y se trastorna con el tema si de ahí es que viene la pregunta y es de ellas que viene que voy a seguir haciendo el vídeo por ese tipo de preguntas ya cuando son tres preguntas juntas sobre el mismo tema es porque hay que hacer un vídeo este bueno cuando ya tengamos la correa nueva sí o por qué se llama si no por generar esto cuando se sale a ver convengamos en el tipo de mini componentes de las torres plásticas este tenemos el problema de la correa y puede tenemos problemas en el motorcito así que se pone duro así que ahí tratan de poner una gotita de lubricante en el eje del motor si éste es un motor de 12 bols y es controlado electrónicamente su velocidad y así que tienen que lubricar el eje en el caso se van a dar cuenta inmediatamente porque llevan el bracito al equipo sin el plato y el motor le va a ser un ruido espantoso si ustedes tiene una gotita de lubricante en el eje y sí y por lo general siempre se les va a ir a ruido inmediatamente porque está lubricado el motor sí bueno una vez que ya está chequeado eso y nuestra correa estaba bien pero se salió no tiene por qué salirse pero por ahí capaz que se salió lo probamos a la circunvalación y si queda suelta hay que cambiar y si está tensa listo lo dejamos bien este bueno para poner esto en el motor del equipo tenemos que hacer esto picamos la correa y la llevamos a esos a esas patitas que tiene el plato se me va a complicar por una sola mano pero ahí tratamos de hacer la correa y la correa tiene que quedar ahí y ustedes la ponen ahí para eso tiene esos ganchitos en las puntas ahí para poner la correa bueno tenemos que hacer con los temas con todo esto puesto ponemos el plato en el equipo y esta cavidad si en el triángulo donde está la correa estirada tiene que ir el motor tiene que el eje del motor o sea el la polita de bronce o de plástico en su defecto sí pero tiene que quedar ahí en el medio si se saquen el cálculo ponen el plato y que les quede el motor justo ahí una vez que el plato está puesto en el equipo le pegan una vuelta y van a sentir que hace la correa tac listo y ahí quedó porque se va por el medio duro el plato es porque ya la correa se acomodó en el motor que de esa forma este de esa forma hacemos el cambio de correr y la volvemos y volvemos a poner el plato en su lugar así que las cosas frecuentes en este tipo de equipos este es que ubiquemos el centro del eje que ubiquemos un poquito cachito al motor y es el tipo de cosas y después bueno si tenemos para medir la velocidad tratemos de medirla si en el caso de 33 nos falta velocidad o no sobra si vamos a tener que ir al motor al precio del motor si es que no tiene una plaqueta independiente por abajo de la bandeja y identificar cuál es el precio del 33 y cuál es el presente del 45 y con eso regulamos la velocidad de nuestro equipo si tanto en 36 con 45 como son velocidades independientes lo podemos calibrar ahí ustedes fíjense cómo calibra la velocidad se puede usar de forma mecánica ya habíamos hablado de esto que es una chapita de ésta la pueden imprimir de internet lo pegan en un cartoncito y con esto mide la velocidad pero tiene que tener una luz estroboscópica sí para poder leer esto si no lo vamos a poder leer nada es así que por generar una luz led o algo así bien bueno con eso encontramos la velocidad y listo ya nuestro equipo quedaría para escuchar nuevamente los vinilos eso tiene que ver en el caso de esto que es de mini componente así que es un solo módulo de esa forma ponemos la correa para poner en el motor de vuelta siempre porque hay gente que se ha quemado la cabeza y no ha podido poner la correa y esto es más sencillo y sacamos el plato casi todos son de aluminio casi todos el 99 por ciento de las bandejas o torramesas y bueno y lo ponemos con los dedos como ya expliqué estiramos la correa en ese caladito y lo acomodamos en el motor en este caso este por lo general siempre tiene un eje que en este caso es fijo pero en este caso no en este caso es este giratorio si esto por lo general siempre lleva una grasita dentro y ustedes siempre tienen que probar el eje que no esté duro y ese tipo de cosas tampoco tiene que estar ultra liviano pero no importa el tema es que ustedes no tengo la mano de que no hay una no se interrumpe si cuando lo vamos girando al eje como que le falta grasa o algo por el estilo si no van a tener que desarmar el centro desarmar el el centro de donde va el plato y lo van a tener que lubricar o pegar una pequeña película de grasa así para que trabaje suavemente y bueno ya el motor es lo mismo si es un motor de 220 volt lo prueban y si hace ruido bueno le ponen una una gotita de lubricante si es de 110 también lo mismo una gotita de ubicante y si es un motor de baja de bajo voltaje también le pone una gotita de lubricante siempre y cuando hagan la prueba en vacío lleven el brazo hacia la bandeja el motor arranca y ahí se van a dar cuenta si hace ruido o no y después bueno todo lo que les dije de las correas como lo tienen que hacer como la tienen que medir como la tienen que comprar y todo y ese tipo de cosas pero el más complicado es este el más complicado es este para ponerla pues porque hay dos millones y medio de modelos de mini componentes que por ahí esto varía y es un cuento poner el plato sí pero por lo menos lo más sencillo lo más común es que traiga esas dos hileras hay de plástico una especie de pestañitas donde agarra la correa y la podemos poner en su lugar bien así que bueno gente ahí tienen y esto se va a la lista de reproducción de lo que tiene que ver con bandeja y ese tipo de cosas ahí en el canal si así que ya saben si les gustó suscríbase active la campanita compartan y denle en el like que todo eso rinde así que no vemos gente se me cuidan